¡Hola! Soy Patsuri, hoy voy a grabar con luz artificial y en pijama porque no me he podido ir a dormir sin abrir antes esto que no es exactamente un pedido de los que suelo hacer habitualmente, resulta que, algunos ya lo sabréis porque lo leísteis en mi blog pero el 30 de agosto tuve la inmensa fortuna de asistir al concierto de fin de gira de Yuki's en Tokio entre los goods que se vendían del concierto, tenía esta posibilidad de comprar, hacer la reserva de su próximo single que salía a la venta el 10 de octubre, pero evidentemente yo el 10 de octubre ya estaba en España así que una amiga quedó encargada de cuando le llegara, me los mandaba a mi casa y es lo que ha venido hoy, así que vamos a abrirlo ¡Me escribió una cartita! Acabo de abrir la caja y creo que vienen muchísimas más cosas que los singles que yo me compré en el concierto No sé por dónde empezar Bueno, pues para mi sorpresa no solo me han venido los discos que yo me compré en el concierto sino que me han venido más cosas, pero vamos a ir poco a poco Vamos a empezar por el single de Yuki's que yo me compré en el concierto, que es este... y este... y este... y este... Sí, me lo compré cuatro veces porque por cada disco te regalaban un ticket para hacer un high touch con los integrantes del grupo al finalizar el concierto y como podréis imaginaros, era una tentación demasiado grande para comprarme solamente uno así que me compré cuatro para poder ir cuatro veces a tocar las cinco con los integrantes del grupo ¡Yeeeh! Pues aquí tenéis la portada por delante, por detrás Esta es la edición... es una de las ediciones solo CD Aquí tenéis el disco Tiene cuatro canciones, dos de ellas son instrumentales, así que básicamente son dos las canciones que trae El libreto solamente trae la letra de las canciones Y bueno, lo que decía, que tengo cuatro veces el single, aunque estos dos ya los tengo reservados para dárselo a dos amigas que también son fans de Yuki's Y ahora vamos con la parte que es sorpresa y con la que yo no contaba porque yo solamente me había comprado esos singles pero Tomoka es demasiado buena persona y me malcria porque me malcria mucho y me mandó muchísimas cositas ¡Ahhh! ¡Ahora esta chica! Empezamos por esto, que es el single de Scandal, pero la versión de Hoon, que es mi favorito del grupo ¡Oh! Tomoka tan arigato ¡Antoni arigato! Pues así es por delante, por detrás se ve el disco Es de estas cajitas estrechitas El librillo trae la letra de las canciones Si no tiene más Y también me han ido a regalar estas pegatinas tan cuquitas También me han comprado los dos singles que sacó Hoon en solitario, como solista Tengo que decir que me super mega encanta la portada de este Quise comprármelo, pero en la página de CDJapan decían que no lo enviaban fuera de Japón, lo cual fue como un... Porque... Y... Estoy super contenta de tenerlo, porque lo quería sí o sí En serio, está super super guapo para la sesión de fotos de este single Me encanta con el pelo así un poco larguito Está guapísimo Esta es la parte de atrás El single trae cinco canciones de las cuales dos son instrumentales Y de verdad No me digáis que no está super hiper mega guapo en esta foto Me encanta esta portada Este fue el primer single que sacó Hoon como solista en Japón O sea, fue su debut como solista en Japón Pero también ha sacado un segundo single, este es más reciente Tiene cuatro canciones, dos son instrumentales ¡Tatán! No, no tenía los singles de Hoon Yo no los tengo los dos Aquí viene la letra de las canciones Estoy super contenta de tener por fin los singles de Hoon como fan de Yo Kiss Y cuyo favorito es Hoon Era imperdonable que todavía no los tuviera Así que estoy super contenta de tenerlos al fin Y dije ya lo bonita que hice esta portada Me encanta Qué guapo sale Guapo También me ha mandado un DVD Me ha mandado un DVD ¿En serio? Guau Es de la gira de 2015 No sé si podría enseñar Y la cartita Que está aquí, super cookie Esta me la leeré yo luego Pues mis cuatro singles de Scandal Para poder hacer cuatro veces el high touch en el concierto Y por el otro lado tenemos aquí los dos singles de Hoon La versión de Hoon de Scandal y el DVD de Yukis de la gira de 2015 Todo ello ha sido un regalo de mi amiga que me super mega ultra mal cría De verdad, hasta estoy super contenta con todo Pero me siento un poco mal que me regale tantísimas cosas No sé ya como darle las gracias No sé, en serio Gracias por ver el video 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 Pues nada más, esto ha sido todo por hoy Que ha sido un mogollón Y además Normalmente cuando abro los paquetes sé lo que viene dentro Esta vez ha habido tantas sorpresas que ha sido super emocionante abrirlo Este ha sido el video de hoy Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos en el próximo Ya neé ¡Aaah! 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 ¡Aaah!